Javi, ¿te gusta el helado? El que tengo aquí colgado, me gusta más. Buenas noches, señores. A ver, me he conectado porque la cosa se ha puesto muy seria, ¿vale? Hay varios temas que tratar y he dicho, no puedo, no puedo sacar vídeo de todo. Gracias, Ferloy. Muchísimas gracias. En primer lugar, me han pasado unos tweets de Dala en calentito, ¿vale? De Dala tratando bien a su fan, ¿vale? Vamos a verlos. Hola, Natu. Natu Paisa, ¿qué te paisa? Vamos a ver. Resulta ser que ha puesto un tweet que dice, ¿Hay alguien que sepa hacer mod para Skilling? Me gustaría regalar a la gente un Dallas Follower. Un Dallas Follower para Skilling. ¿Un Dallas Follower para Skilling? ¿Me puede decir alguien qué es lo que es? O sea, mod para Skilling. Skilling es el juego ese antiguo que jugaba el Rubius, ¿no? ¿Ese juego todavía se juega? O sea, Skilling. 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 Pues vale, pues no sabía que la gente jugaba eso todavía. Y entonces se acaba de marcar aquí un Cepeda, ¿no? Lo que está pidiendo es que alguien le haga un diseño básicamente gratis. Yo grabaría las voces y la persona que sepa ser el Follower lo montaría todo. Ah, vale. Tú tienes el placer de trabajar para mí. Yo pondría mi voz, ¿eh? Porque nadie puede poner mi voz, que si no, tampoco. O sea, el premio para el chaval que se lo haga es enorme, ¿eh? El premio es un... Vamos, es que es una oferta muy jugosa, ¿eh? Tío, a la gente hay que pagarle, tío. Por lo menos ofrece la pasta. Ya luego, si el que sea no te quiere cobrar, pues no... No sé, insiste y le intentas pagar y si ya no te lo coge, pues vale. Pues no te quiere cobrar porque te lo quiere regalar. Pero es que mirad. Es que mirad. Bueno, ahí está bromeando con lo de Marlos y demás. Espérate, si vengo para acá, quizás... Yo sé hacer y no cobro tan caro. Un lefazo vas a cobrar, payaso. Y que me parece hasta demasiado fuerte la contestación. Hasta como que sea de broma, ¿no? ¿O qué? ¿O creéis que esto es en serio? Un lefazo vas a cobrar, payaso. Así de gratis, tío. O sea, yo sé hacer y no cobro tan caro. Un lefazo vas a cobrar, payaso. Y entonces yo diría... Pues esto... No, no, pues es real, ¿eh? Que a ver, que estoy aquí metido en Twitter, que no es una captura de pantalla ni nada. Pero, joder, que tampoco le ha puesto nada para que le contene así. Un lefazo vas a cobrar, payaso. Y claro, yo esto digo, joder, será algún chaval que lo conozca, ¿no? Y que... Y que... Y que tenga confianza y le gaste esa broma. Pero es que en otro tuit pone... Por un mod que voy a regalar... Cállate... Porque alguien le dice... Ay, el que se lo tengo bloqueado. Estás bloqueado. Ah, me tiene bloqueado a mí. Por toda la cara. Una persona me ha bloqueado a mí. Una persona que yo no sé quién es. Pero bueno. Alguien le dice algo de que le pague o algo y dice... Por un mod que voy a regalar... Cállate un rato, huevo. Pues a ver, tío. Pues si lo vas a regalar... Tú no lo vas a regalar. Entonces lo vas a regalar el que se lo estás pidiendo. O sea que él... Dice... Por un mod que voy a regalar... Es como si yo cojo... Y quiero regalar ahora... Un tatuaje. Vale, imaginaros que yo... Os quiero regalar un tatuaje. En el estudio que estuve el otro día... De mi amigo, ¿no? Donde me hice el tatuaje. Y os digo... Chavales, que yo quiero hacer un sorteo aquí... Y os voy a regalar un tatuaje. Y ahora le digo a mi amigo... Tú se lo das a hacer gratis, ¿vale? Al que le toque. Y me dice él... ¿Cómo se lo voy a hacer gratis? Y le digo... Hombre, claro. ¿Cómo te lo voy a pagar? ¿Cómo te voy a pagar por una cosa que voy a regalar? ¿Cómo te voy a pagar por una cosa que no te voy a cobrar dinero? ¿Que no le voy a sacar dinero? Tío, es muy poca vergüenza este tío. Este tío... Este tío tiene que ser rata a más no poder. O sea, tío, vamos a ver. Si alguien te hace un trabajo... Una skidding... Pues dale 30 o 40 pavitos. Yo no sé cuánto se cobra por eso. Pero vamos... Le das 30 o 40 pavitos y tal. ¿No? Yo siempre... Perfectísima, churrita. Muchísimas gracias. A ver si mañana descansamos, tío. He grabado un vídeo para mañana sobre otro youtuber que pide packs. Yo no sé qué le pasa a los youtubers con los putos packs de menores. El caso... Yo siempre... Hiperbólica lo puedes... Bueno... No voy a dar nombre... Bueno, ya he dado el nombre. No sé en qué eres. Pero que yo siempre quiero pagar. Incluso si me pones un precio y te puedo dar algo más porque yo crea... Hola, Pepe. Un abrazo, churra. Porque yo... Este mes vaya bien o porque yo crea que te puedo dar más. Pues lo doy, ¿no? Yo qué sé, ¿no? En plan... Joder, tío. Eres famoso. O sea, tío. A ver. Este tío se ha hecho más de 50 millones de visitas en el último mes de diciembre. O sea, si la visita... Para que os hagáis una idea. De momento, no. Vamos, estamos a jueves mañana. Vale, no te preocupes que si pasa lo que sea te... Te dejo dicho lo que sea. Y si te pillo luego un mal momento, pues lo comprendo. ¿Vale? Es que ya sabes cómo es esto. Que esto surge de repente. A ver. Los españoles no soy muy suelta pasta. A ver, depende de la situación de cada uno y de cómo sea cada uno. Pero yo siempre a los chavales que me editan vídeos... Cuando puedo les doy un poco más de lo que tengo acordado con ellos. A los de la miniatura también. Hay muchas veces que hay gente que no me quiere cobrar porque me tiene aprecio o lo que sea. Doy fe que de cada cosa que hago, aunque no me la pida... Javi me escribe y me dice que te debo. Y yo si quiero le cobro y si no, se lo regalo. Hombre, es que es trabajo, tía. A ver. Es que es trabajo. O sea, a ver. Imagínate que yo cojo y le digo hiperbólica. Tía, ponme un dibujo para colgarlo yo aquí en el cuarto. O yo qué sé. Para tatuármelo. Y me dice hiperbólica. Pues mira, te lo regalo. En plan, te lo quiero regalar porque eres mi colega. Pues me lo regala. Ahora, otra cosa es que sea una cosa para mi canal, que es mi trabajo. ¿Me entiendes? Pues yo siempre, aunque ella me diga que no... ¿Le pagó algo? Es que no puede ser. Pero es que él ya aquí está dando hasta malas contestaciones a la gente que le dice de quererle pagar. Y esto ya pasó una vez. Esto ya pasó una vez que me acuerdo yo que Jairo Blanc lo sacó y lo criticó. Javi, he visto un vídeo tuyo hoy de un canal que se llama... No voy a decir el nombre, por supuesto. Me suena, me suena el nombre que me has dicho, pero... Hay muchos... Si te metes en Javi Oliveira y buscas por fecha, en estos días, si no me han hecho 60 vídeos, no me han hecho ninguno. Pepe, así que no sé exactamente cuál será, de qué te refieres. Te han puesto bonito. Sí, todos me ponen bonito, pero ya ves tú que preocupado estoy. Que no paren, que no paren de hablar. Pero... No sé, me parece que te refieres a uno que además me pide un debate, ¿no? Que dice que yo hago debates con menores y que él quiera hacer un debate conmigo. O sea, el plumero no se le ve. Lleva ya como 6 o 6... Lleva por lo menos 4, no sé si 6 o 4... Lleva unos cuantos de vídeos conmigo en el título y con Dalas en el título de seguido. Y me pide un debate. O sea, que el plumero no se le ve. El plumero no se le ve apenas. O sea, decirle que se espere sentado a que yo le responda al vídeo y que haga todo lo que quiera. Vamos, que se puede podrir. Pero lo de los menores, ustedes, vamos, se lo han inventado, ¿no? Ustedes saben que aquí no se meten menores. Vamos, de hecho, toda la gente que ha subido siempre me aseguro que sea mayor de edad. Y si no lo ha hecho. Que eso, que... A ver, Dalas ha hecho este mes como 50 millones de visitas entre los... Entre los tres canales. Yo sé lo que yo gano y sé lo que es un millón de visitas. Y os puedo decir que aproximadamente un millón de visitas en diciembre... Los mil dólares. ¿Vale? Tío, no le puedes pagar 50 o 100 pavos a un tío que te haga un trabajo. Yo qué sé, tío. Y esto ya una vez Javier Oblo sacó algo de que... De que Dalas pidió para su Twitch que le hicieran los... Que le hicieran los... Los emojis. Que le hicieran los emojis. Pero que él no quería pagar. Que los quería gratis. Fíjate tú, Jairo Oblo. Que Jairo Oblo también encargó trabajo que no pagó. Fíjate tú el que fue a criticar. Yo no, yo no. De mí nunca podrán sacar... Es que muchas veces me dicen, Javi, es que tú... Yo todo lo que critico me aseguro que de mí nunca lo pueden sacar. O sea, de mí yo sé que nunca van a sacar a alguien que yo no le haya querido pagar. Segurísimo. O alguna menor que tenga conversaciones conmigo. Y si sale falso, segurísimo alguna vez, ¿vale? Porque es que estoy muy tranquilo. Sí, sí, se ha marcado un cepeda. Bueno, quería comentar eso. Y os traigo una sorpresa muy divertida. Muy, muy, muy divertida. De hecho, os voy a decir una cosa. Y eso lo sabéis todos los que estáis aquí. Cuando yo ya llegué a un día en el mes. Ahora mismo estamos al principio del mes. Y no, no. Evidentemente, ¿no? A ver, tengo que comer, ¿no? Estoy aquí trabajando para algo. Pero cuando yo ya veo que el mes ha ido muy bien. Cuando estamos haciendo los directos, yo muchas veces le digo a la gente. A mí no me vayáis a dar nada, ¿eh? Hoy no me deis nada. No sé qué no hay cuánto. Por favor, no me deis nada. Incluso me cabreo, ¿eh? Y os digo, tío, que no, que no, que no. Que ya este mes ha estado bien. Muchísimas veces. Porque me sabe mal, ¿no? Ya cuando la cosa está bien, para que quieres más. Estamos aquí también para divertirnos, no todo para dinero. Por ejemplo, darle a las ruletas. Que vamos a hacer ahora una cosa que nos vamos a divertir muchísimo. Os traigo una sorpresa. Algunos quizás lo sabéis, pero la mayoría no. Os traigo una sorpresa. Cierto, lo dices. Sí, sí, lo digo, lo digo. A ver, ahora mismo, por ejemplo, no. Estamos a día 9, la cosa todavía no está bien. Pero a lo mejor si el día 20 de enero ya está la cosa. Y ya hemos hecho muchos likes, pues ya os digo, chavales, cortad. Vale, pero ahora mismo no, porque ahora mismo no. Os voy a cortar, si ahora mismo necesito que me deis likes. Pero que os deis, que le deis ruleta.